Como ya les dije en un video corto, el productor Bo de Mayo nos da un pequeño tip por ahí para ser más específico, 6 capítulos de las series de los 90 que él nos recomienda ver para que este final de X-Men 97 cobre un poquito más de sentido. Pero aclaro, no los tenemos que ver, creo que la serie del 97 va muy bien y hace que no necesitemos ver la de los 90 para disfrutarla, pero de nuevo es un muy buen detalle. Así que si ustedes tienen ganas de verlo pero no tienen mucho tiempo, aquí se los voy a resumir y vamos a empezar con el capítulo 13 de la temporada 1, Decisión Final. Este es el último capítulo de la temporada 1 donde nos da un pequeño resumen de cómo los X-Men salvaron al senador Kelly de que lo dieran de baja cuando Mystique se convierte en Gambito y pasa esto del tiempo y bueno, nos hacen un pequeño resumen de esto que si bien tiene algo que ver no es sumamente importante, así que vamos a adentrarnos al capítulo. Empezamos el capítulo viendo cómo se manifiestan contra los mutantes, algo que pasa en todas las temporadas, todo el tiempo, así que nada extraño. Magneto rapta al senador Kelly para darlo de baja pero en su monólogo le da tiempo para que lleguen los sentinelas y salven a Kelly, si podemos decirlo así, raptan al raptado. Y entonces aquí se da una batalla de Magneto contra sentinelas donde obviamente la superioridad de estos se dejan notar y empiezan a darle una pequeña paliza a nuestro Magneto. Para esto llega a nuestro grupo de X-Men y se encuentran a un Magneto muy mal herido. Los sentinelas llevan a Kelly con tracks y el molde maestro y pues aquí es donde todo empieza a valer chetos. El molde maestro se revela contra los humanos y les cuenta su plan. Lo que él quiere es sacarle el cerebro a los humanos y meterle una máquina. Exacto, algo muy parecido como lo que vimos en X-Men 97 con los sentinelas Prime. Mientras tanto en la mansión X ven dentro de un gambito con cerebro para encontrar un recuerdo por ahí refundido de Gaelic y poder ir para preguntarle dónde está esta base donde se encuentra el molde maestro. Nuestros mutantes van, lo encuentran y después de una pequeña batalla descubren que tanto Kelly como Trask están secuestrados por el molde maestro. Y en la mansión X están pensando si ir o no ir a rescatarlos. Magneto ya un poco más curado, vendadito por ahí. Les comenta que evidentemente no vale la pena ir a rescatarlos pero el profesor Javier está a favor de rescatarlos y sabemos que los X-Men siguen al profesor Javier. Y aquí tenemos una pequeña referencia porque esta frase que dice Cyclops. Si alguien no los detiene, no habrá futuro que valga la pena. En el capítulo 8 de la temporada de los 97 también la vemos que la dice Cable. Si los X-Men no logran detenerlo, no quedará un futuro en el que valga la pena vivir. Entonces nuestros mutantes deciden ir y rescatarlos y mientras la nave sale volando podemos encontrar otra referencia, justo esta frase que dice Magneto. Los valientes siempre son los primeros en morir. Que es muy parecida, por no decir idéntica, a la que dice Wolverine en el capítulo 9 de los 97. Los valientes siempre mueren primero. Los X-Men llegan a donde está el molde maestro y rápidamente empiezan los fregadasos. Nuestro equipo se divide en dos bandos. Bueno, en dos equipos porque son el mismo bando. El primero está Tormenta, Rowe y Jubilee y se quedan afuera enfrentando a los Sentinelas. Y el otro equipo está Cyclops, Gene, Wolverine y Gambito que se infiltran para encontrar al senador y poder rescatarlo. Afuera está también el profesor Javier con su jetcito soltando disparazos a quien se ve. Y obviamente está este shipeo medio raro entre Magneto y Javier. Y llega este, Magneto, a ayudar a Javi a enfrentar a los Sentinelas. Nuestro segundo equipo se vuelve a dividir y va Wolverine y Gambito y en otro lado Cyclope y Gene a buscarlos. Gambito y Wolverine son, pues se puede decir, emboscados por Sentinelas y empiezan ahí unos fregadasos. Mientras Gene y Cyclope encuentran en donde está el molde maestro y rescatan a Kelly. Tras se da cuenta que medio está haciendo algo malo así que decide destruir el lugar donde está el molde maestro. Aquí vemos un besito de Gene y Cyclope porque se van a separar nuevamente. Gene va a subir a los que ya rescató y Cyclope va a ir con Wolverine y Gambito a avisarles que esto va a valer chetos, que ya se tienen que ir. A todos los Sentinelas que están afuera luchando les llega el pitazo de que algo está pasando en la guarida del molde maestro y todos regresan a intentar ayudarlo. Para esto Wolverine y Gambito ya destruyeron con las que estaban peleando y llega Cyclope y les avisa que se tienen que pelar porque si no ahí van a quedar. Todos logran salir en una pieza, todos están bien, entonces el molde maestro sale de su guarida y pues pareciera que va a ser un peligro. Pero Javier y Magneto estrellan su jet contra él lleno de dinamita, entonces pues solución. Para terminar este capítulo vemos como Kelly está a favor de los mutantes porque obviamente le acaban de salvar la vida. O sea, le enseñaron que no son diferentes, que son una ayuda en vez del enemigo. También podemos ver que Vestia sigue en la cárcel justo donde lo dejamos al principio de la temporada, pero pues gracias a toda esta ayuda de Kelly logra liberarse o logran liberarlo y pues el fin de que él estuviera adentro logra cumplirse al final. Y aquí viene otra referencia buena porque Scott le pide matrimonio a Gene. Y en esta plática habrán sobre tener hijos. Pero lo más referencioso es de que Siniestro, desde lo lejos, desde las tinieblas, bueno, desde una pantalla, los está vigilando. Él sabe lo que quiere desde entonces. Entonces eso es todo, es lo más rápido que pude resumir este capítulo. Es un capítulo muy bueno que si tienen la oportunidad vale la pena verlo y si no, aquí ya se la saben. Nos vemos en esta semana, vamos a estar viéndonos porque les voy a resumir los otros cinco capítulos restantes. Aunque ya va a acabar la serie, una disculpa, más vale tarde pero seguro o lo que quieran. Dejen en los comentarios si se me pasó por ahí algo que más les gustaría ver y nos vemos en el próximo video.